Los votantes italianos rompieron varios precedentes este domingo, respaldando a partidos que ahora formarán el gobierno más derechista desde la caída del fascismo y su líder Benito Mussolini en 1945. Un gobierno que será casi seguramente encabezado por una mujer por primera vez. Georgia Meloni, con un largo historial de ataques contra la Unión Europea y los inmigrantes y una fuerte defensa de la familia tradicional, ha sembrado preocupación sobre la confiabilidad de la nación en la alianza occidental. Debemos recordar que no estamos en el punto final, estamos en el punto de partida. Es a partir de mañana que debemos demostrar nuestra valía. Frente al abstencionismo más alto de la historia, solamente un 63% de participación y una izquierda muy dividida, que no pudo enfrentar la compacidad de la coalición de derecha, Meloni y sus aliados ganaron las elecciones con solo el 44% de los votos. Meloni es una firme partidaria de Ucrania, pero a sus aliados admiran profundamente al presidente Vladimir Putin y han criticado las sanciones contra Rusia. Según el analista Diego Batisteza, el apoyo de Italia al atlantismo no está en duda, pero la relevancia de Italia podría reducirse. Meloni se va a dar cuenta muy pronto que para poder mantener estable, no solo el gobierno, sino también su coalición, que llamaríamos de derecha centro, ya no de centro derecha, será bastante importante mantener la línea que había sido trazada por Draghi y no acercarse a posiciones tan radicales como la de Orbán. Los gobiernos italianos en los años recientes han durado un promedio de 400 días, el último el de Mario Draghi, quien ayudó a liderar la fuerte respuesta de Europa a Rusia. Pero al no necesitar crear alianzas con la oposición, la coalición de Meloni podría gobernar con estabilidad por un periodo más largo. La coalición de derecho centro tiene la mayoría de los votos en las dos cámaras y a menos de problemas internos que se pueden dar por el gran peso que Meloni tuvo en los comicios electorales y en el resultado. Yo creo que van a poder gobernar por más del promedio que tiene un gobierno italiano. Los desafíos serán muchos para el nuevo gobierno, en particular a nivel económico, frente a los mercados que por ahora no reaccionan con miedo a esta victoria. Sinceramente, no creo que tenga márgenes muy grandes. Creo que intentará hacer algo con respecto a la energía costosa. Sin duda, pero tal vez algo no muy diferente de lo que cualquier gobierno hubiera hecho. Estoy de acuerdo en que la inmigración puede ser un tema central, digamos como un tema a tratar inicialmente. Jacopo Luzzi, Voz de América.